62 a 87 quedó el partido del quinteto de Pérez Celedón contra Grecia, partido que se disputó el pasado sábado en el gimnasio del Polideportivo en San Isidro del General. Con esta derrota, el equipo se ubica en la quinta posición de la tabla general con siete puntos. Los directivos afirman que no se ganó, pero que el equipo está dando lo mejor. Ya se los va haciendo, o ya notamos que hay un patrón en los juegos y ese tercer cuarto está causándonos problemas. Y bueno, no sé, alguna situación que hay que analizar a lo interno para poder determinar las causas que nos están llevando a fallar ahí. El equipo ahí jugó, se da un buen baloncesto, tal vez a figuras que esperábamos un poquito más de ellas, pues de alguna otra manera no. Pero también tenemos que entender que Grecia es un equipo muy fuerte, un equipo que está trabajando duro y bueno, tiene buenos jugadores. En el quinteto también están dándoles minutos a los jugadores jóvenes, que por un lado podría ser desventaja, pero también saben que van tomando experiencia y que podrían remontar, pues la intención es llegar al menos a la cuarta posición. Que un jugador como Castro ya, y podamos darle más chance, que pueda ser más protagonista en los juegos. Y también después al final vimos minuticos de Marco Fernández, de Fernando, de Hendon, o sea, prácticamente todos jugaron. Ese equipo que entró en el tercer cuarto no nos resolvió la situación, pero tampoco se dio por menos y bueno, mantuvo el resultado. Ahora lo importante es no caernos con esto, como le digo, esto no es el fin, o sea, perdimos y ya, tenemos más opciones. Vienen juegos importantes contra la Latina, contra la UCR y viene una vuelta, ¿verdad? Tenemos el partido en Grecia para volver a tratar de retomar y buscar ese cuarto lugar, que es a lo que nosotros queremos aspirar en este torneo. Mientras que en Grecia reconocen que los generaleños son fuertes, pero que al final pudieron sacar el resultado. Yo creo que es un partido bastante difícil, sabíamos que Pérez ha conformado un buen equipo y sabíamos que todos los juegos de visita son difíciles. Pérez es el león, siempre se ha caracterizado por tener equipos muy aguerridos. Hoy no fue la excepción, tuvimos un primer cuarto, un buen arranque. En el segundo cuarto, tal vez ellos mostraron un poquito más de intensidad, donde bajamos nosotros un poquito el ritmo. Y llamamos la atención de los muchachos, que teníamos que hacer un tercer cuarto bien bueno, donde presionamos bastante el balón, hicimos buena defensa. De ahí logramos correr bastante, tener bastantes canastas en rompimiento, puntos fáciles que llamamos. Y sacamos una ventaja que logramos mantener hasta el último cuarto. Pérez Celedón jugará el próximo sábado de visita contra la Universidad Latina en el Polideportivo en Santo Domingo de Heredia a partir de las 7 de la noche.